El ministro de Economía dijo a los diputados que son impundadas las denuncias que ha hecho el sector lechero y ganadero respecto a los problemas que supuestamente traería el acuerdo comercial con la Unión Europea. Héctor Dada-Iresi dijo que como gobierno se sienten satisfechos por lo negociado con Europa, mientras que la Asociación de Lecheros sigue cabildiando apoyo en el Parlamento. ...que solo es un porcentaje bajísimo del consumo nacional, lo que se está autorizando a importar, y además son quesos curados que no se producen en el país, quesos súper gourmet, que ni por razón de precios ni por nuestro gusto, o sea, nosotros no le vamos a echar queso grullero a los frijoles, ¿verdad? Porque no es nuestro gusto, o sea, hay una limitación de gusto y una limitación de precios, y además hay que decir una cosa muy importante, Europa subsidia mucho a estos sectores, pero Europa se ha comprometido que lo que va a exportar viene sin subsidio. El histórico de importación nuestro era de 22 toneladas y la cuota de inicio que se ha dado son 583 toneladas métricas, creciendo 5% anualmente indefinidamente. Los representantes de Asileche dijeron que si se ratifica el acuerdo tal como está, quedarían en riesgo los 200 mil empleos directos que generan las empresas ganaderas.